bueno esto chavales si os acordáis lo habíamos dejado por donde la estábamos dejando en este caso y fijaros es así o casi un efecto cadena ahora que estoy viendo pues bueno la cosa está en eso de que estamos ganando la guerra al menos la parte de esto porque nos había invadido un poco ahora estáis escuchando invasiones navales a ver una cosa esto tengo que estructurarlo un poco aquí había una tropa de portugal pero parece que se ha ido y quiero ver también a mí me llega parece que bastante bien los suministros esto es que voy a tener que hacer una cosa ahora va a ser hacer voluntad política y establece bien nacionalismo para hacer militarismo y militar y yo me parece buenísimo estas y esto lo voy a bajar porque es que realmente para qué voy a centrarme ahí a tope hostia pues ha cambiado bastante el esquema y bueno aquí hay alguno que otro pero vamos ébora y tal ahora voy a poner un este en circunscripción y ahora se va se hace voluntad política madre de dios lusenburgo ha capitulado esto 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 que es serbe ha capitulado tanto ha cambiado la guerra qué demonios en plan españa no entra casi le llegan a berlín españa entra o sea qué pasa nos hemos metido en tantos recovecos que somos imparables el reparto del mundo es que vamos madre mía montenegro ha capitulado y esto que es al loto malo ah porque lo tiene como como core como core francia libre ha capitulado hemos pillado parís madre dios el cambio radical que ha pegado esto el cambio radical bueno 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 o sea esto esto ha cambiado mucho en bélgica capitulado no me lo creo no me lo creo o sea ha sido terminar el capítulo continuar y sorpresa feliz cumpleaños no o sea españa con que ver or world es que 18 es que estamos adelantados es que esto no sé no sé venga nos adelantamos anda a lo mejor es por las armas estoy pensando que puedes que pues en las armas capitula capitula italia venga ya que estamos spanish empire es que es que esto es muy bestia esto no hay amnisticio similares sería memazo pues no hay nadie en áfrica o sea nosotros ahí tranquilitos a nuestro rollo el que sí hay sí es túnez y canadá supongo sí túnez canadá y egipto podemos hacer ambiciones peninsulares la propuesta radical plan general de ataque uff la propuesta es que les parís en par está ahí on fire a ver desembarca en donde italia acaba de capitular o no y por cierto porque se hace estos core no está ocupado o sea nos va a dar igual si lo ocupamos tela e el automano si lo tiene como core a ver que vayan haciendo ahí cositas y ya está italia capitulado bien y la francia libre sigue gobernado por los mismos y hay uno en lisboa y resistiendo pero esto no sé si es que en el 18 hace con una especie de global y 100 a ver cómo va a terminar la guerra y listo no si fuera así sería me barro de mi río no tenemos por aquí algún general suelto mira este este le voy a llevar para palermo porque creo que nosotros deberíamos ir al frente que menos está viendo y creo que es más que necesario que es el de los turcos los turcos tenemos que hacer que recuperen a la vez que vamos hacia Rusia mientras aquí por supuesto seguimos puseando para que el turco vaya teniendo más cosillas de momento cuánto manpower disponen 55 mil hombres que siguen sacando tropas los portugueses y se las seguimos matando esto me va a dar puntuación de guerra que flipas hay 120 tropas la cruzada señores aunque bueno al revés porque son musulmanes lo que molaría es ahora de venga derrocamos al sultán cogemos a grecia y decimos grecia si te vones a la guerra te hacemos el imperio el imperio bizantino y masacramos hasta los turcos ahí mira el otomano ahora recuperándose y encima como esto es territorio suyo esto es core por lo tanto es que es eso no va a haber problema ninguno y es eso es como como son tantos que es una plaga en los españoles somos una plaga madre mía tú increíble 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 como como estamos haciéndolo es el y ya está y los masacramos madre mía tú el alemán ahora es que le hemos salvado el culo de lo que no se puede yo creo que ni él imaginar le hemos salvado el culazo madre mía es que es que poco más y la palma la palma pero de verdad más es que estoy escuchando todo el rato desembarcos y ah no está ahí bueno tunisia ha caído ah no 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 maldita sea la francia libre la francia libre es que fijaros el frente ahí como ha cambiado todo como ha cambiado todo y y y y lo que hemos cambiado realmente guau por dios que termine ya de crear tantas tropas a su madre madre a ver me das tropas siete vale perfecto dónde están ah bueno ahora que me acabo de fijar tenía tropas bueno pero da igual venga vamos ahora me da mucha curiosidad que sólo quiero devolver a ellos no es que las esté eliminando vale si alguien me pregunta nada los alemanes lo están haciendo bien en mi opinión portugal por fin ha capitulado por fin vamos a mandar apoyo aquí por si acaso no vaya a ser que reino unido se motive rodas ha recuperado ahí perfecto y ahí los masacramos es que va bastante bien y el imperio otomano se está recuperando lo único que estoy sufriendo es por estas unidades que ahora mismo de hecho ya ni tenemos puerto que de hecho lo que deseo recuperar es de vuelta si lo sé no hubiera tirado para allá y ya está mira lo que hacemos es así para arriba y subimos recuperamos shahara bueno qué pena este también por otro como no creo que le pase como en los otros pues frenamos y ya está aquí como somos mayoría pues antiestablismo en politics nacionalismo que nos permite tener un manpower que flipas no me creo que no estén luchando vamos a sacar vamos a promover a alguien bueno bueno ya que estamos promuevemos a primo de ribera y ya que metemos a otro ya está ah demonios le di ahí bueno bueno si se va cerrando esto pues bien pues nada y le damos vamos a ver ah 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 Está bastante bien esto. Ahí vamos los españoles, al frente contra los rusos. El de África, en parte, estoy asumiendo que está perdido esto. De hecho, voy a hacer que aguanten. Su muerte será heroica. Y el Imperio Otomano, de hecho, ha estado recuperando los territorios. Lo cual es buena noticia. 328 K, lo que permitirá garantizar otro nuevo frente. Spanish Flu Disaster. Disaster. ¡Ay! Qué odio nos tienen a los españoles. La gripe española y nosotros ni la provocamos, que fue lo peor. Pues no sé qué hacer ahora. Ahora que lo veo. Ah, sí. Para que vaya aumentando. Sí, sabía yo que me iban a poder desembarcar ahí. Y Alemania no ha hecho nada para impedirlo. Pero hay alguna posibilidad. Bueno, pero por lo menos salvamos un poco. Voy a meter otras 24 aquí, nuevas. El Imperio Otomano se recupera. Aquí les estamos echando, cosa que está guay. Es que... Y ahora esto aquí también. A ver qué le pasa a Rusia, eh. Que esto yo creo que no es ni se lo esperaban. Bien, ahí Austria-Hungría. Muy bien. Austria-Hungría está ahí actuando guay. Y ahí Rusia, pues cayendo. Que menos, ¿no? Y encima ahí, por sorpresa, toma. Por donde el Imperio Otomano. Petrogrado... Pues casi. Uf, pues eso. Es que ahí ya es caída. Y no sé, si algo más. Me sorprende eso. De que no estén capitulando de tipo de... Venga, de eventos, no sé qué. De hecho, ya debería haber pasado un evento de que se rendiera Alemania. No esto, vamos. O sea, es que ha cambiado radicalmente la situación. Muchísimo, eh. Yo estaba como hueco, hueco, hueco. Ahí, palmando, que da gusto. ¿Qué es lo que ha cambiado de esto? Minsk, hay todo. Ahora mismo, ¿cuánto llevamos? Un 7% nuestro de la guerra. Austrogría es el que más trabajo ha hecho. Pero, ¿cómo he hecho que cambie la situación, eh? Francia... Pues... Ha comido de mí bastante, siendo sinceros. Y Rusia también. Buah, de hecho, Francia apenas he comido una vez de ellos. La verdad es que lo del Imperio Español está súper bonito. Bajo mi opinión personal, está súper bonito. Y ahora Rusia aquí... Bah, nos está parando, pero más que nada por gilipolleces. Porque veo aquí... Que aquí todavía podría tener mucho hueco y tal. Y encima resisten bastante bien ahí en Kiev. Nacionalismo. Bien, ahora militarismo. Malditos gabachos. Me han pillado las islas. Autosaping. Nada, pero eso. Ahora irán cayendo aquí y ya está. Petrogrado está... Es que está casi cayendo ya, Petrogrado. Está ahí rodeadillos. A ver, siendo sinceros... El frente de aquí me lo quiero echar a la mierda. O sea, yo quiero ir a por Rusia. A ver, que se vaya empañando. Más que nada porque le quiero meter todo el amor del mundo. Que empiecen ahí a florecer, ¿no? O sea... Hay que hagan hueco, 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 gilipolle y hueco. Que en parte el otomano ya lo está haciendo. Y aquí es que por otro lado tampoco me da igual. Japón y los rusos. Que Kiev... Sí, lo tienen como core. A ver si podemos salvarles. Es que la cosa es esparcirse. Como podamos esparcirnos va a ser muy bueno. De hecho voy a empezar a hacerlo. Así para que... Motivarles. Y esto haga un poco que retroceda, ¿no? Algo para salvar... A ser posible a los otomanos. Bueno, esa tropilla otomana. Aquí les quiero acercar. Ah, qué pena. El zar Nicolás abdica. La rusia soviética declara la guerra a Arrasia. Matar Arrasia. Es que realmente esto ya... El trato de... Presh Likovt. Puff. A ver el árbol de focos de... Rusia. Política de Ford. Defender la revolución. Reunirse a la entente. Osobio. Osobio. A ver lo de la Cominter. Vamos. Es algo obvio, ¿no? Pero es buena noticia. Pues la Unión Soviética ahí... Fuera. Ahora Hezhaz ha recuperado el territorio. Y por ende ahí... No sé si... Sacará alguna tropilla. Aunque lo debo mucho. Uuuu. Acabo de verlo. Pero de cabeza. Imaginaros esto. Y a este... Este no sé si... Hay que hacerlo para que... Para que lo echen. Así. A ver a Francia ha capitulado. Esto era para que se hubieran rendido ya hace tiempo. No sé si... Que estará ahora ocurriendo alguna cosa. Bueno, ahora es verdad. Ahora empezará la... La guerra civil rusa. A Ucrania. Ah, los están liberando. Tituania. Tropas canadiense ahí. No sé si... Hemos ganado el segundo trato de Frankfurt. Finalmente la guerra ha terminado. 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 Finalmente la guerra ha terminado.